Yo cambié todos mis planes por vos y no hablo de un hombre. Y no hablo de un hombre, yo cambié todos mis planes por vos y no hablo de un hombre. Yo cambié todos mis planes por vos y no hablo de un hombre. Abajo de mis pies la arena me quema. 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 Y yo voy a ver con mis ojos 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 Y yo voy a ver con mis ojos